querido francesco ley mat mat se no es tu apellido supongo porque el mat es el loco del tarot en francés el loco se llama mat bueno y tú me has dado para que yo te lea el tarot en agradecimiento de haber colaborado con mi película poesía sin fin tú me has dado tres números el 7 que es el carro el 12 que es el colgado y el 22 aquí en esta serie es el es el loco el mat entonces yo te los voy te mostraré después esto quiere decir mucho el 7 es viaje el 7 ese es un príncipe que está en un carro tirado por dos caballos y que va a la conquista del mundo a la conquista de algo el 12 es una persona que está colgada de un pie cabeza abajo y con los brazos aquí atrás en la espalda y que está totalmente concentrada en sí mismo se ha cortado del mundo para encontrarse y el 22 es el loco que parte a dar su energía al mundo el loco que parte a dar su energía al mundo el colgado no da su energía al mundo y el 7 tiene deseos de ir hacia el mundo bueno tú me preguntas qué es lo que me falta para hacer un buen lector de tarot bueno veamos no veamos yo mezclo las cartas vamos a elegir el primer número 1 2 3 4 5 6 7 el segundo es 12 7 8 9 10 11 y 12 y el tercero es el mate el 22 es decir el 22 22 aquí está ya veamos ahora si quedó fuera el 7 aquí el más quedó fuera y después es el 12 y el 7 a ver aquí está aquí está el 12 y el 7 el 12 está y el 7 está entonces digamos que aquí tú tienes el 7 aquí tú tienes el 12 y aquí tienes el mate eso es lo que tú pediste ves tú cómo puede ser un buen lector de tarot tienes unos 52 53 años ya eres un hombre formado y que desea ser un buen lector de tarot es decir eres humilde porque dudas de decir es bueno o malo y quieres llegar a mejor eso es muy bonito para un lector de tarot entonces ya eres un buen lector de tarot porque eres humilde leer el tarot no es tomar posesión de alguien no ser un maestro no es ser como algunos que se presentan como un nuevo cristo que van a curar todo y resolver todo que van a ver el futuro cosas así en el fondo son unos comerciantes porque el cerebro tiene la cualidad o el defecto no sé yo lo creo cualidad como obedecer a las predicciones si tú a alguien le predices que va a ganar mucho dinero pues él hace todo todo lo que debe hacer la psique para que llegue el dinero pero si tú le dices que se va a quebrar un pie él al cabo de cierto tiempo se lo quiebra porque el cerebro va a obedecer a las predicciones y la gran predicción que el cerebro acepta es el autoconcepto si yo crezco con un autoconcepto que estoy hecha por ejemplo si hay una mujer que estoy hecha para no estar entre los mediocres y alcanzar el gran amor de mi vida lo alcanza pero si una persona dice yo estoy hecho para ser humillado y trabajar todo el día para ganarme el pan en algo que no me gusta morirá trabajando para ganar el pan en algo que no le gusta entonces tú no tú quieres ser mejor en la lectura del tarot entonces lo primero es ser humilde segundo no ver el futuro porque eso es un es una estafa cada paso que das te va creando un nuevo futuro tú tienes un abanico cada persona tiene un abanico de futuros un abanico de futuros distinto del abanico de los otros futuros distinto pero en tu abanico hay muchos futuros y va a depender de los presentes que tú vivas para que se te vaya creando el futuro dejemos el futuro de lado entonces aquí está viajar es decir ir a la conquista del del mundo dejándote llevar por tus fuerzas instintivas entonces las fuerzas instintivas te llevan hacia tu acción en el mundo tú quieres mejorar el mundo por eso quieres quieres progresar en el tarot no eres un comerciante porque eres humilde eres un ser muy bien intencionado y quieres tener la energía de de arreglar este mundo pero para lo cual estás muy preocupado de cual es tu valor interior se supone que en el pasado no tuviste una familia que te exaltara que te dijera que eres una maravilla ay mi hijito tiene muy buen olor que maravilla ay mi hijito tiene talento que maravilla es tan bueno que maravilla no, no, no no tuviste eso entonces estás dentro de ti cortando el árbol genealógico ves tú las ramas cortadas y estás encontrándote pero no sabes todavía qué elegir y aquí en el loco que es la carta primera y la última es el cero o el veintidós te vas con tu experiencia quieres ya ir lejos liberarte totalmente de ese autoconcepto que te impide dar todo lo que llevas en tu bolsa tú llevas el tarot entero en esta bolsa porque a ti te conviene el tarot es tú porque tú eres un intuitivo si no fueras intuitivo no te preocuparías de mejorar en el tarot ahora ¿qué te falta entonces para que realices tu gran deseo? entonces el tarot te va a contestar tú quieres tú quieres ir a conquistar el mundo a arreglar el mundo quieres tener esa fuerza ¿la tienes o no la tienes? la rueda de la fortuna mira qué maravilla te salió el número 10 es el fin de un ciclo tus fuerzas materiales están volviendo a su sitio que es la realidad terrestre tus fuerzas espirituales están yendo a tomar su sitio que es el contacto con lo divino con lo sagrado y aquí arriba tú tienes que ya estás viendo qué te impide ves tú te están dando cuenta cuál es tu enemigo interior que son los juicios que han tenido sobre ti seres cercanos y aquí hay una manivela ¿no es cierto? que la rueda de la fortuna será movida ahora será movida por tu trabajo interior ¿ves? la rueda de la fortuna será movida por tu trabajo interior fíjate que aquí cuando vas en el carro no estás confiando en tus fuerzas interiores porque estás mirando para este para este otro lado estás mirando no estás mirando para este lado es decir tú te vas y este se queda colgado y no te ayudas a ti mismo tienes que tener más confianza en ti y regresar a ti regresar y confiar que tú mismo te puedes ayudar y que ya eres un buen lector de tarot a ver ¿eres o no eres? claro que eres pues aquí está el rey ¿ves tú? este está este está colgado duda de su poder pero el rey está sentado tiene la pierna cruzada ya ya se conoce ya es maduro y tiene el cetro el cetro del poder en sus manos ¿qué poder? el poder sobre sí mismo yo soy auténtico y lo que quiero me hace yo no hago lo que quiero lo que quiero me hace porque sé recibir en mí lo que verdaderamente quiero vuelve a ver varias veces este este registro de lo que yo estoy haciendo para que la frase que yo te he dicho ahora te la repitas muchas veces bueno entonces ya sabemos ya tenemos que tienes el poder de mover la rueda la rueda la rueda de la fortuna tienes el derecho ahora ¿te podrás ganar la vida con el tarot? pues esto dice que sí que puedes pero yo no te lo aconsejo porque cuando uno comienza a ganarse la vida con el tarot pues el tarot se prostituye ya no es ya no tiene la pureza lo sagrado debe ser gratis la iglesia pues comenzó su decadencia cuando el Vaticano comenzó a hacerse rico el Cristo era el hombre de los pobres pero no solo pobres de dinero sino pobres de esos deseos de dominar el mundo ahora ¿qué vas a hacer? ¿de qué te quieres liberar? ¿hacia dónde vas? aquí está mira nada más mira mira esta carta no es la muerte en el tarot es la transformación y es el esqueleto del mal los dos van apoyados en una vara diagonal es decir van del cielo a la tierra el arcano 13 es activo en la tierra es activo en la tierra está limpiando el terreno haciendo crecer nuevas cosas liberándose del embrujo familiar que son las autoconcepciones negativas está trabajando laborando en la tierra y si tú ves el loco está mirando hacia el cielo ya en la tierra ha hecho su trabajo está ayudado por amigos por gente que lo quiere ahí está está ayudado y él avanza sin mirar hacia adelante sino mirando hacia su futuro o hacia su destino celeste que es su destino espiritual su espiritualidad entonces lo que para hacer la respuesta ahora de tu pregunta ¿cómo puedo mejorar mi tarot? es simplemente liberarte del pasado liberarte del autoconcepto liberarte de las dudas del niño no visto no protegido y quizás no amado y reconocerte ser tu propio padre y tu propia madre gracias francesco